¿Quién es la solución? ¡Unsinoma de Candela! Hemos convocado a esta rueda de prensa para anunciarle al pueblo franco macorizano y al mundo la situación de este sector. Pudiera darle vergüenza al gobierno dominicano que se diga que un sector de San Francisco de Macorís llamado la tercera etapa del Espínola tiene 11 años luchando por agua y Napa no dice esta boca mía pero nosotros vamos a tomar la lucha de ahora en adelante. La Junta de Vecinos San Miguel del Sector Juan Alberto Espínola tercera etapa denuncia la difícil situación que vivimos los moradores de este sector debido a la escasez de agua potable que estamos padeciendo. Desde hace varios años los moradores del sector Juan Alberto Espínola venimos padeciendo por un eficiente servicio de agua pero ante nuestros insistentes reclamos solos hemos recibido promesas de parte de INAPA y de la Gobernación Provincial de Duarte los cuales han asumido una actitud irresponsable ya que se comprometen a resolver el problema y luego no cumplen con los compromisos. ¡Queremos solución! ¡No queremos más, más, más! ¡Queremos solución! ¡No queremos más, más, más!